Por su primer Y pues se le ha visto Y bueno, le va a gustar la vida en Youtube Y vamos a ver Y pues Este es el video Y pues Y pues Y pues A Y pero Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! ¡Gracias! Y pues, eso ha sido todo por el día de hoy Y suscríbanse Por una manchada Suscríbanse Acá abijita o acá arribita Y muchas gracias Amigas, te mando un saludo Y es un saludo para Ella no tiene que hablar en Youtube Pero Han cruzado sin uno Y Le voy a mandar por Un nombre de Facebook Y Pues, no es un nombre de Facebook Que no sé No, 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 no No me gusta Daría Vega Un saludo Un saludo amiga Quiero besar tu nombre ahorita Pero Una vez que te mando un saludo A ti Un saludote Y un besote Suscríbanse Nos vemos mañana A lo mejor no sé Adiós 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 Adiós